Entramos gracias a los títulos del diario Norte de esta provincia. Contarte que, bueno, fue una cola de tornado lo que pasó aparentemente por las breñas allí en la provincia de Chaco. Las imágenes que vas a ver son terribles, son realmente impresionantes. El viento, la cantidad de agua, las estructuras caídas, techos volados. Si tenés algunas imágenes, si querés ir... Ah, bueno, esperamos poniéndola porque se reportaron por lo menos 20 postes derribados, 10 barrios de la zona de las breñas estuvieron sin suministro eléctrico, rutas intransitables, la mayoría de las calles de la zona urbana anegadas. Esto fue lo que pasaba en el día de ayer en la localidad de Las Breñas. Está escuchándome también y lo saludo y le agradezco esta gran posibilidad de charlar con él porque obviamente queremos hablar con gente de la zona y mucho más si es periodista que nos pueda relatar cuál fue la situación ocurrida ayer en Las Breñas. Él es Daniel Aranda, es periodista del sitio web lasbreñaspost.ar y nos va a relatar un poco qué fue lo que ocurrió ayer en horas de la mañana. Daniel, soy Pablo Sigliuti y estamos en vivo para todo el país por Argentinísima Satellital. ¿Cómo estás? Bienvenido, buen día. Pablo, buen día a vos y buen día a todas, a todos. Bueno, estamos viendo imágenes, Daniel, que son terribles, ¿no? Digo, calles inundadas, postes caídos, estructuras absolutamente destruidas. ¿Esto a qué hora fue y cómo se desarrolló todo el evento climatológico? Bien, Las Breñas amaneció con una fuerte tormenta, un fenómeno climático muy, muy adverso. No estamos acostumbrados a este tipo de situaciones. El viento, según lo que era la alerta meteorológica, el viento iba a tener ráfagas muy fuertes y así fue. En zona hizo muchísimo desastre, cayeron más de 200 milímetros y lamentablemente hay una iglesia, como tal cual vos comentabas, que tenía unas dimensiones de 50 por 25 metros aproximadamente, que quedó total y completamente en ruina. Ahí estamos viendo las imágenes, Daniel, mientras hablamos con vos, ha quedado completa, o sea, no quedó nada en pie, una pared a medio voltear, te diría. Después no quedó nada. Sí, si uno ve las imágenes así de lejos, parece una zona de guerra. No quedó nada, absolutamente nada de esa iglesia. Gracias a Dios, el pastor que vive en ese lugar, el señor Daniel Pato, no sufrió ningún tipo de lesión. No había nadie, imagino, en ese momento allí en esta iglesia, ¿no? No, 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 justamente no. Y este es uno de los lugares que se suele ocupar aquí en la ciudad de La Breña para dar clases, por ejemplo, de enfermería. Es un lugar que se utiliza para muchas clases de eventos, castraciones masivas. Digamos, es un lugar muy social, que es muy concurrido. Lamentablemente, ahora, bueno, no quedó nada. Ajá. ¿Cuál es la situación hoy, Daniel? Digo, ha habido ayer, imagino, familias evacuadas, porque lo que estamos viendo, la destrucción, fue muy, muy importante. Una cola de un tornado, nada más y nada menos, que se ve en uno de los videos que yo te mandé, Gastón, que creo que recién lo pusiste, que es el agua que cae y cómo se mueve una palmera impresionantemente. Digo, las calles de lo que sería el centro de La Breña es completamente inundado. ¿Cuál es la situación hoy, 24 horas después de este evento? Al momento, digamos, que finalizó la tormenta, bueno, ya de por sí estaban trabajando las cuadrillas municipales aquí del municipio de La Ciudad de Las Breñas, por supuesto, las cunetas, zanjas tapadas por la misma basura que por ahí arrojan los mismos vecinos. Y, bueno, hoy ya estaría dentro de todo normalizado. Hubo al menos 20 casas sin techo, dos familias evacuadas, una familia interante con una persona mayor de edad, cinco hijos, otros, otra señora de 25 con dos hijos menores. Están bien, están bien, se está recibiendo la ayuda desde el gobierno, que ya llegó en parte ayer del gobierno provincial. Hoy llegó otro camión con chapa, colchones, agua mineral, mercadería, que se está asistiendo la gente. O sea, hay presencia del Estado, digo, eso está bien, debe ser. Sí, sí. Ayer mismo estuvo presente el señor gobernador Leandro Hedero, junto con integrantes de su gabinete, estuvo en el lugar, junto al intendente Víctor Machuca, con miembros de su gabinete, analizando la situación, tomando apunte de cómo podría ser la inmediata respuesta desde el Estado provincial, y así se está cumpliendo. Claro. Esto, digamos, también tenemos la presencia, bueno, constante, fue ayer de la policía del Chaco, trabajando en todo momento, personal policial a cargo del subcomisario Walter Osenkiuk, que estuvo trabajando continuamente, anoche, hoy. Y lo bueno para destacar, Pablo, que no se ha registrado ninguna persona lesionada al momento. Ni víctimas en cuanto a heridos, ni mucho menos fallecidos, eso es importante. No, no. Eso es nada, nada. Gracias a Dios, nada de eso tenemos. No tenemos ningún lesionado. Al momento, la empresa energética provincial, CECEP, se encuentra trabajando, tenemos al menos seis barrios sin luz, y parte de uno, de un barrio populoso, con al menos cuatro o cinco manzanas que tampoco cuentan con energía eléctrica. Al momento, en una imagen se pudo ver, digamos, un transformador de energía que volara, que volara de un parante, un poste que había, y cayó en un patio, y gracias a Dios también no lesionó a nadie, digamos. Pero fue fuertísimo el viento que tuvimos aquí en la zona. Bueno, hoy el clima anticipa calor, pero también la probabilidad de algunas lluvias más, Daniel, allí en Las Breñas, porque la máxima, dicen, va a ser de 40 grados hoy, ¿no? Claro, según el pronóstico, sí, digamos. Nuestro cielo está total y completamente celeste, azul, no hay una nube, sí hay un poquito de viento norte, unos 25, 20, 25 kilómetros por hora, en lo que estaba viendo recién en la página del INTA, pero dentro de todo está normal. Esperemos que no llueva hasta que se pueda normalizar la situación para con esta familia de mis compoluanos que están pasando por este mal momento. Bien, Daniel, es muy importante tener tu voz aquí. Realmente las imágenes son terribles, las que estamos mostrando, imágenes que vos también me has enviado. Me mandaste una foto que habla por mucho, ¿no? Digo, adentro de una casa, una mesa, unas sillas y sin techo, la que estamos viendo ahora. Digo, esta imagen es terrible, digo, es terrible, esta familia debe estar absolutamente destruida, pero imagino también, como vos decías, contenida por el propio Estado provincial, a pesar de que hay una política instalada a nivel nacional que dice que el Estado debe retirarse de esto. Es importante lo que decía Daniel de la presencia del gobernador Leandro Esdero que estuvo allí en Las Breñas hablando con los vecinos, ¿no? Sí, por ahí, digamos, las políticas nacionales difieren mucho de lo que son las políticas provinciales y más aún municipal. Aquí, en una ciudad chica, acá nos conocemos todos, digamos, acá puede haber cargos electivos, pero acá nos conocemos todos, lo conocemos el intendente, lo conocemos el concejal, compartimos más de una vez un mate con ellos mismos, digamos, acá nos conocemos todos. Y el Estado nunca va a estar ausente en ese tipo de situaciones. Y eso te lo puedo asegurar, digamos, acá ha venido el señor gobernador, estuvo acá conversando con el señor intendente y bueno, estamos acá, estamos siempre contenidos. Eso nunca va a ocurrir acá, digamos. Siempre vamos a estar y igualmente los vecinos, los vecinos son muy solidarios acá, enseguida te dan una mano. No tengo duda de eso. Daniel, te mando un abrazo y que la próxima vez que hablemos sea por una buena noticia. Dale. Pablo, muchísimas gracias por tener en cuenta, lamentablemente, bueno, ser conocidos por este tipo de situaciones tan adversas. No es lindo, pero también es bueno que se pueda reflejar que en el interior también nos pasen estas cuestiones y más que ustedes, un canal nacional que nos tengan en cuenta en nombre de la ciudad de La Breña, muy agradecido. Te mando un abrazo enorme, Daniel, gracias. Otro. Daniel Aranda es periodista de Las Breñas, post.ar, bueno, nos relataba lo que había ocurrido en el día de ayer.